...para introducirles el artículo Liderazgo usando la ciruglación virtual, que espero que les va a gustar muchísimo porque es una idea radical de enseñar liderazgo usando esta forma tecnológica en el espacio cibernético. Y aquí tenemos a dos autores, tenemos a Ahmed Al-Maiki de Arabia Saudita. Y aquí tenemos a Edo Gutiérrez de Colombia. Hola, espero que noten mucho el artículo. Es una línea de investigación muy importante en la que llevamos trabajando ya un tiempo importante y ojalá lo puedan aplicar en su día a día y laboral. Y así al final le queremos mandar un abrazo muy caluroso a la Universidad Autónoma de Chiapas.